La propuesta que presentamos aquí es una propuesta para evaluar, entre comillas, competencias, habilidades, a través de tareas complejas y en un contexto virtual. Bueno, los que nos presentamos somos miembros de la Universidad de Cádiz, bueno, Yayone Cubero, María Soledad de Ibarra, que está aquí, y yo mismo que hago la presentación. Bueno, he dividido un poco la presentación en estos seis puntos fundamentales, una pequeña introducción, o hablar un poquito en qué contexto se desarrolla esta propuesta. Hablaré también un poquito del programa EDECOM, a ver qué es eso, de cuál es que se pretendía, cuál era el objetivo, qué se pretendía con este trabajo, la metodología que hemos seguido resultaba un poquito de conclusiones. Bien, el principal problema es, para situarnos, que cada vez vamos utilizando más todo lo que es la herramienta, todo lo que es tecnología, para poder hacer procesos de evaluación. De tal manera que ya tenemos eso del concepto de e-assessment, y ya últimamente el concepto de u-assessment, con aquello de la ubicuidad. Y es cada vez más normal y usual utilizarlo, sobre todo en un contexto universitario. Bien, pero si tenemos en cuenta que tenemos competencias o habilidades, y a eso le unimos la necesidad de evaluar esos niveles competenciales, nos encontramos con lo que podemos entender como evaluación de competencias, o evaluación de habilidades, como queramos llamarlo. Pero tenemos que desarrollar nuevas estrategias, y nuevas formas de abordarlo. Bueno, en ese sentido, nosotros en el proyecto de Valsing Web, que es un proyecto de cooperación entre universidades europeas y latinoamericanas, teníamos uno de los aspectos fundamentales, es el uso de herramientas tecnológicas, para desarrollar sobre todo las competencias de los estudiantes y del profesorado universitario. Aquí, concretamente, nos centramos en lo que es la presentación de con qué problema nos encontramos al iniciar la formación de estudiantes universitarios en educación superior. ¿Vale? Concretamente, en un programa desarrollado para estudiantes, a través del cual lo que pretendíamos era desarrollar cinco competencias básicas, ¿no? Pensamiento, analítico y crítico, resolución de problemas, sentido ético, toma de decisiones y trabajo en equipo. Porque entendemos que todas esas competencias, digamos, que subyacen a una competencia, entre comillas podríamos decir, diferente o distinta, pero a nivel superior, que es de evaluación. Queremos formar a estudiantes en evaluación, que aprendan a evaluar. Y, por lo tanto, considerábamos que hicimos una selección de qué competencias podrían estar subyaciendo a ese proceso de evaluación. Y consideramos como lo más importante es esta fin. Claro, el problema que teníamos era, en un ambiente virtual, cómo evaluamos, por ejemplo, el trabajo en equipo. ¿Cómo lo abordamos? En un ambiente virtual, cómo evaluamos la resolución de problemas. Ese nivel competencial, ¿no? Porque, claro, a nivel virtual estamos muy dados a elaborar, pues, entre comillas, pruebas objetivas de elección múltiple, pruebas tipo test, etcétera, pero cuando nos enfrentamos a tareas que requieren una mayor complejidad, ya es más complicado. Bueno, ¿cómo hemos ido resolviendo este problema? Pues, lo primero, es que los estudiantes tenían que participar de una manera activa en el propio proceso de formación y, para ello, utilizar también herramientas que pudieran hacer uso de esos procesos de evaluación. Y, concretamente, bueno, pues, hemos utilizado el servicio web de Valcomics, que hemos desarrollado a nivel de grupo, que te permite construir instrumentos de evaluación y utilizarlos en un entorno virtual, ¿vale? Concretamente, el problema que nos enfrentábamos, o la idea, el objetivo que perseguíamos era desarrollar un proceso metodológico, un diseño metodológico, que me permita evaluar el nivel competencial de los estudiantes en esas competencias que antes os señalaba, ¿no? Y, para ello, lo primero que tuvimos que hacer es, bueno, vamos a ponernos de acuerdo o vamos a identificar esas competencias en este contexto concreto, qué significa para nosotros, ¿no? Que es un primer paso que tendríamos que dar en cualquier proceso de estas características. Lo dicho de otra manera, la competencia, comprensión, entre comillas, oral, en el título de ingeniero, ¿es la misma que en el título de filología inglesa? Pues, probablemente, no, ¿vale? Pues, para aquí, en este proceso de formación, también necesitábamos aclararlo. Y, en ese sentido, lo que desarrollamos fue un catálogo, un catálogo competencial, en el cual partíamos de una definición, entre comillas, para nosotros comprender, entre todos los participantes en el proyecto, qué entendíamos por cada una de esas competencias, qué entendíamos por resolución de problemas, qué entendíamos por toma de decisiones, etc. Y, lo más importante para nosotros y lo más complicado fue decir, bueno, ¿y ahora cómo determinamos niveles de desarrollo competencial? ¿Vale? Sí, ¿cómo podemos identificar a un estudiante o a un compañero que tenga un nivel más o menos elevado en una determinada competencia? Y, para eso, establecimos tres niveles diferentes para cada una de esas competencias. De tal manera que, a un nivel le denominamos cotidiano, a un segundo nivel un poco más elevado, técnico, y un tercer nivel, comprensivo. ¿Vale? De tal manera que, esos distintos niveles nos determinaban un poco, o nos servían para identificar como niveles de ejecución en cada una de las competencias. ¿Vale? Bien, esto nos supuso elaborar ese catálogo competencial en el cual se describían todas y cada una de las competencias y, posteriormente, los niveles que podíamos identificar en cada uno de ellos. Pero el problema viene en cómo evalúo yo ahora, utilizando esas definiciones y esos niveles, cómo llego a evaluar alguna actuación o algún producto que me entregue el estudiante. Y, en ese sentido, la primera dificultad que tuvimos era identificar qué tarea, a qué tarea teníamos que enfrentar al estudiante para inferir, a partir de su actuación o del producto que nos entregara, esas competencias y poder analizarlas y valorarlas. Por lo tanto, tuvimos que diseñar para cada una de las competencias actividades complejas a las que teníamos que enfrentar al estudiante para que se enfrentara y nos pudiera hacer de una manera explícita qué nivel competencial tenía. Y, en ese sentido, en el proyecto, en el programa EDECOM, que era el programa para desarrollar esas competencias los estudiantes sobre un Moodle, sobre una plataforma basada en Moodle, elaboramos todo un conjunto de actividades. Aquí tenemos un ejemplo de un pantallazo de una de las actividades que se plantearon. Y, a partir de ahí, lo que hacía el estudiante era ingresar de manera virtual e ir poco a poco sorteando diferentes fases y etapas. En definitiva, todos los participantes tenían que desarrollar, participar en ese proceso y, en cada una de las tareas, se les ofrecía primero una breve introducción, qué material tenía que ver, visualizar o enfrentarse o trabajar con él, y otra parte de envío. Es decir, que ahí tenían que hacer alguna presentación, un pequeño vídeo, dependiendo de cada una de las tareas. En definitiva, había, como ejemplo, que aquí tenéis un breve ejemplo de una de las tareas que se le iba dando como etapas a través de las cuales iba pasando el estudiante en un primer momento, por ejemplo, ese es el momento de decidir, una segunda parada, qué harías, una tercera, no invaden los robots, ahí, en definitiva, se construía un proceso de elaboración de actividades y de productos que nos tenían que entregar. De una manera rápida y sencilla, aquí tenéis que, por ejemplo, para la toma de decisiones, la tarea compleja que se diseñó fue el tiempo de decidir y para eso se utilizó como recurso un vídeo. A partir de un vídeo que los estudiantes visionaban, tenían que tomar todo un proceso, tenían que realizar toda una serie de tomas de decisiones. Para evaluar el sentido ético, sobre la base de un dilema moral, se le planteaba qué podría hacerse, cuál podría ser tu ejecución, ¿no? Que el análisis y el pensamiento crítico era un artículo de opinión y era la invasión de los robots, ¿no? El caso, para el trabajo en equipo, un vídeo y se situaba en un contexto de un restaurante y la resolución del problema, un problema escrito y para identificar realmente cuál era el problema. La principal dificultad después era, por ejemplo, aquí tenéis, para valorar los productos que nos iban entregando los estudiantes y para eso lo que se ha construido ha sido rúbricas que nos permiten identificar un poco los distintos niveles de ejecución y para eso aquí, por ejemplo, aquí tenéis la rúbrica de sentido para valorar lo que tiene que ver con sentido ético, ¿no? De la manera que se valoran los conflictos de interés, el nivel de credibilidad, sesgo y se establecen cuatro niveles, que eran los que identificamos antes, ¿no? Cómo es el nivel cotidiano, el nivel defensivo y el nivel comprensivo. En definitiva, lo que necesitábamos eran herramientas que nos facilitaran un poco el proceso de valorar esas tareas complejas, ya que necesitamos conocer en qué nivel competencial están nuestros alumnos antes de empezar un proceso formativo y en qué nivel competencial están posteriormente. Pero el reto, como profesores, lo tenemos en diseñar tareas a través de las cuales podamos intuir, inferir cuál es el desarrollo competencial que tienen esos estudiantes. ¿Y cuál es el principal problema que tenemos? Que no tenemos ni instrumentos, ni medios, ni instrumentos de medida para saberlo, para cuantificarlo. Por tanto, tenemos que hacer todo un proceso de reconstrucción o construcción de esos medios y de esos instrumentos que me permitan a mí sacar información de en qué nivel competencial es que se encuentran nuestros estudiantes en cualquier aspecto. Aquí lo hemos abordado desde el punto de vista de cinco competencias. Pero eso lo multiplicamos mucho más cuando se desarrolla en un entorno totalmente virtual, totalmente no presencial, donde ahí la interacción en profes y estudiantes desaparece. Bien, y, perdón, esto se ha ido para atrás, si queréis más información del proyecto la tenéis aquí en la página web del propio proyecto de BarsingWeb. Y, por mi parte, muchas gracias. Y aquí tenéis los datos de contacto de los miembros que hemos preparado esta pequeña presentación. Gracias.